Da cuenta de la situación actual de una de las calles de la capital regional de la Araucanía. Se encuentra, como usted lo ve, completamente anegada. De hecho, mire, la gente ya está comenzando a ubicar los sacos de arena en la entrada de sus casas porque ahí principalmente ya estaría comenzando a entrar el agua. Mire también acá, a su derecha, como los autos les cuesta, sobre todo los más pequeños, los más bajitos, pasar porque realmente está completamente anegado. Esto responde también a las intensas lluvias que acá se han desarrollado en la Araucanía que se van a extender, al menos en Temuco, hasta pasada la medianoche. Pero es una situación que no es particular de esta calle. Se está reportando también en otros sectores, todos, la mayoría de ellos, sectores residenciales, donde se está dando este fenómeno. Calles completas y absolutamente anegadas que está preocupando a los vecinos porque ya comienzan a ver cómo se acerca poco a poco el agua a la puerta de sus viviendas. Y realmente el panorama y el pronóstico del tiempo no es alentador para que esto no ocurra en sus casas. Es realmente complejo esta situación porque la gente que tiene sus cosas, que tiene sus muebles, teme que se pueda comenzar, por supuesto, a pudrir con el agua que va a entrar poco a poco a sus casas. La mayoría de la gente nos dice que esto es algo que no es de ahora, que es frecuente. Gracias.